¡Suscríbete! Como la princesa Aurora Sí, sí Vamos, vamos Adelante Sexy esta princesa Es el color de la bella durmiente Sí Muy sexy Bueno, viste que ahora Disney está haciendo cosas muy sexy Sí, porque hay fusiones entre animales Pero además evolucionamos Evolucionamos Es un Disney millennial Claro, azul Estul de Givré Arriba tiene una simil sensación de lucecitas Que cuando se apagan las luces estalla un poquito más el tul Claro, brillan, claro Con una camiseta armada Toda bordada Sí, no, la camiseta no está bordada Las flores están recortadas sobre un tul de un encaje Divina, además son florcitas muy chiquititas Todas flores y ramitas chiquititas Muy lindas Para una quinceañera Con cristalitos Son todas con cristalitos Y viene también su pollerita corta Todos los conjuntos son con tres piezas Y me encanta el pelo de muchos peluquerías Como las dejaron Lucas Albo y Sebastián Muy lindo Muchas gracias Vamos ahora ¡Wow! ¡Qué lindo este floral! ¡Me encantó! Me gustan los naranjas ¡Qué bonito que son los naranjas! Es satín de seda La tela es con esa sensación de media campana al bies Las flores naranjas que parecen vivas Te das cuenta que tienen una sensación de relieve Muy, pero muy lindo Y siempre destaco la amplitud de tus faldas ¿Esto es todo? ¿Es una pieza o son dos? Son dos piezas Ah, son dos piezas Corte, media campana Perfecto Y un top con escote trillano Y no se nota Pareciera que es todo un vestido ¿Viste? Me encantó Y además esto te da la posibilidad Que si querés usar el top solo Lo podés usar, por ejemplo Con unas calzas Con un pantalón A la modelo le puse alfileres Porque tiene muchísimo talle Para darle o achicarle al cuerpo Perfecto Que tenga que terminar ese vestido Muchas gracias Maylen Ya continuamos Pero antes le tengo que decir a la gente Que ahora puede disfrutar de los sabores que más le gustan Claro, por supuesto Porque llegó McDelivery Vos podés bajar de la app de tus pedidos favoritas McDelivery Y listo Disfrutás de todos los combos de McDonald's El que prefieras Continuamos con Deliratán Desde Martínez de Rosas 734 Adelante Karina Amo estas camisetas Muy bonito He hecho tantas Con colores infinitos Que tiene el bordado en el mismo cuerpo Pegado en el busto Sí, absolutamente Como si estuviera pegado Esa tela, ese tool lo compré en Colombia Acá no hay ese tool piel-piel Cuesta mucho, sí, es verdad Lo que hay que traer de afuera Sí, tiene un handicap de tela atrás Donde puse esas florcitas Como para agrandar o achicar Porque no sabemos quién va a ser la dueña Bien Con una falda en gode de escuba azul Que bueno, mira qué corte maravilloso No, no, la caída que tiene Lo hablábamos en uno de los programas anteriores Cuando vos me trajiste un vestido de escuba Que es impresionante la caída Y el agarre que tiene a la vez ¿No? Tiene peso Sí Y los zapatos, divinos Y los zapatos de Vía Victoria Zapatos, muestralos un poquitito Ahí está, así se ven Aunque sea en plano general Ahí está Perfecto, divino ese plata Me encantó Muchas gracias, Cari Vamos ahora para terminar Terminamos de plateado Con la noche Con la luna Con las estrellas Es divino Sí, es una constelación También metalizado Sí, sí La base que tiene esa lentejuela Que sí es lentejuela peinada A diferencia de las otras lentejuelas Que he traído en otros momentos Que está trabada Esa lentejuela tiene una tornasol Cocido debajo Con un tul color piel Entonces da la sensación De que te cae como el agua Sí, muchas gracias, negra Recordemos que las chicas están maquilladas Por Amelie Capacitaciones Bueno, te espero en un próximo tache No me vas a fallar Bueno, estoy hasta fin de año En septiembre te quiero acá Antes de despedirnos Les comento que En la moda siempre está bueno Transgredir las reglas Pero si estás al volante No lo hagas No sigas los dictados de la moda Porque si estás al volante Hay que respetar las señales de tránsito Los índices de velocidad permitidos No usar el celular Y sobre todo Si tomas No manejes Si tomas No manejes Porque no pasa nada Hasta que pasa Nos vemos muy pronto En un nuevo TACH Los espero TACH TACH